Susana, de novia mía El merengue de calle tiene un rey Tiene con sus tigueras y yo con mis palomas que le voy a dar trase El rey Tulile Tu canto si te nadas, mira porque lleva tu familia atrás Nadie como él en Tarima El rey Tulile Un estilo único Un espectáculo en Tarima Un artista con el merengue de hoy El rey Tulile El rey Tulile Rompiendo la calle Un artista Citywide Corporation Para contrataciones 917 567-8565 Gol